bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como pueden ver bueno no sé si puedan notar pero estoy en la versión hacia aquí se ve en la versión 1.14.4 me han estado pidiendo que cree una serie de survival aquí en esta en esta versión vamos a ver aquí estructuras aleatorias y mundo por defecto permitir comandos si no no es cierto no es cierto y tampoco nos vamos a poner ningún cofre de ayuda ni nada por el estilo ok vale vamos a dar crear mundo nuevo y bueno tengo un texture pack ahorita que es de 3d o sea los objetos tienen como que relieves y cosillas así por el estilo me descargue el texture pack más pesado que había de todos porque había varios había unos que eran este ligerillos poquillo y pesados y me descargue el más el más pro dije vamos con todo supongo yo que mi microsoft lo debe de lo tendría que soportar vale vamos a ver aquí vean salimos en un mundo más o menos cuántos fp vamos a 25 fps a 6 cuando en realidad este normalmente vamos a unos 200 ahorita vamos con los fps es muy mal o sea muy muy mal wow no pensé que me afectará tanto pero bueno vean un ejemplo aquí vean este bloque vean como el bloque tiene tiene esto al césped está como cayéndose los árboles esto de los árboles vean la la profundidad que tiene el bloque está aquí y aquí está aquí abajo hay más cosillas entonces está muy guapo este texture pack la verdad no cambia mucho se puede decir la textura de las cosas o sea no es como que les cambie tanto el así como algunos otros what se ve choco no verdad así se ha derecho de hecho si pueden ver hasta los bloques traen este hasta la madera trae un poquillo ahí de relieve vean de hecho hasta cuando lo tienes en la mano se ve el relieve entonces eso está muy guapo vamos aquí a conseguir algo de madera y vale vamos a pulir esto vamos a pulir lo vean aquí se ve el relieve ahí se ve el relieve de eso de hecho la mesa de crafteo vean vean cómo se ve está esta pequeña línea de aquí arriba se ve genial este texture pack que me gustó mucho y por eso decidí ponerlo dije vamos a empezar una una pequeña serie entonces vean vean el hacha vean el hacha wow se ve genial se ve muy 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 genial aunque siento que se ve un poquito pequeña pero bueno siento que se ve bien ven aquí las hojas como 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 sobresalen se ve muy guapo este texture pack entonces vamos a ir aquí consiguiendo vamos a llevarnos la mesita de crafteo ahorita no vamos a desperdiciar nada se ve muy guapa esa mesa de crafteo ee muy muy guapa vamos a conseguir algo de maderita y bueno vamos a buscarnos unas ovejas porque necesitamos encontrarnos un hogar bueno hacernos un hogar más bien y vean esto se ve se ve genial eso de que algunos bloques estén así ver la planta ven esta planta o sea el 3d que tiene me encantó este texto para que me encantó lo intenté usar en la 1.8 porque en teoría puedes utilizar texture packs de versiones superiores en versiones inferiores pero en alguno que otro servidor no se puede porque hay bloques no sé si desaparecieron esos bloques vean aquí pensé que no pasa o sea si tú vas avanzando y ves esto piensas que no pasas pero es el 3d de las hojas está muy genial y me fascinó no no va a dejar de decirlo me fascinó este texto pack y no sé si ya lo mostré de qué texture pack es pero si no bueno aquí está 3d creator craft ultra yo tengo el ultra e hay versiones más light o sea un ejemplo a mí ya puedo tomar captura a mí ahorita van de repente me va entre 100 130 o sea dependiendo no pero yo normalmente voy a 200 fps entonces si me bajó algunos fps me bajó bastantillos fps a decir verdad pero bueno vaya yo creo que lo que lo vale vale la pena entonces vamos ahorita a conseguir que algo más madera y vamos vamos por aquí no hay nada tenemos el salto automático este ahí como quiere saltar automáticamente por acá es por acá es por acá y bueno aquí vamos a salir vale necesito encontrar ovejas necesito encontrar unas ovejillas y allá que hay qué es eso vale no tengo no tengo zoom creo porque bueno si no tendría por qué tener zoom porque no tengo el optim el optifine instalado me tengo que instalar un optifine aquí también vean las plantas esta se ve muy guapa eso es muy muy bien las plantas de esta me voy a llevar una y una porque éstas las puedes duplicar después con polvillo de hueso vamos aquí hay algunos cerditos lo siento pero vean vamos a llevarnos aquí algo de unos chuletones vale a dónde va a dónde va a dónde va vamos necesitamos un poquito más perfecto aquí otro otro cerdito vamos necesito o sea están bien los cerdos pero necesito encontrar ovejas ovejillas vean ahí hay caballos y yo nunca he jugado en una en esta versión o sea esta versión es nueva para mí porque yo nunca he jugado en este tipo allá y vacas no vale vamos a por las vaquillas pero vaya pues me entero más o menos de qué es lo que hay en cada versión y cosas por el estilo entonces yo sé que en esta a este hubo ven y su vean eso wow así wow antes esto lo podías hacer con un mod ahorita ya lo puedes hacer guau se ve genial en serio nunca había entrado nunca había entrado estamos al este a esta vez guau está genial y está muy genial vale yo creo que nos vamos a divertir aquí bastante esta porque corre porque corres porque corres vale voy a poner aquí la mesa de crafteo y vamos a caracter nos un pico este siento que se ve un poquillo raro pero vaya no tendría por que verse así este bueno esto es que no me acostumbro todavía este texture pack vamos a bajar un poquillo aquí porque en esto piedra eso eso no es piedra vale está así que es piedra si no estoy mal y es que vean vean esa calidad papus vean nada más porque no tengo el zoom para poder hacerle un zoom acá guapetón pero este vean esa calidad cuando cae el bloque vean es ese es que lo puedo traer en la mano de hecho a ver en la mano también se ve el bien guau se me me fascinó este texture pack me fascinó voy a agarrar un punto más de de esto porque necesito 8 para hacerme un este un hornito y poder cocinar la comida obviamente mínimo mínimo en este vídeo tenemos que encontrar una casa una casita mínimo y lo bueno de esto es que nunca nos va a dar la no vamos a tener el problema de la este en teoría vamos ahora sí vamos a hacernos un pequeño hornito y creo que nos va a dar para hacer un pico vale perfecto nos va a dar para hacer un pico pero ya no tenemos esta vaquita que me está viendo aquí la vamos a matar no por por malas personas pero tenemos que comer y bueno ahorita ahorita se puede salvar te puede salvar compañera pero este vale vamos a seguir avanzando un poquito vean por aquí tenemos este carbón esto está muy genial porque vean es que en serio en serio va a parecer va a parecer que nunca había jugado minecraft pero es que me encanta o sea si lo ves así ven el carbón se va saliendo no sé cómo generaron ese efecto pero se ve muy bien está muy guapo se le da un poquillo más de realismo al minecraft poquito pero se ve muy bien lo guapo de de las de las venas se puede decir de 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 carbón es que hay mucho carbón entonces sobre todo vamos a tener para cocinar bastante comidilla que bueno no tenemos también mucha tenemos ahí poquilla pero vaya nos va nos va a servir no nos va a funcionar esto y nos tenemos que hacer una espada con un genial 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 y ya encontramos aquí este iron vale me tengo que desactivar eso del salto automático porque éste lo tengo activado y cada que me acerco un bloque si está cerca es otro bloque por brinco automáticamente entonces vale vamos a hacernos esto después lo que lo que seguiría después de esto es encontrarnos un este con semana vean es que la piedra labrada se ve muy genial y se ve muy guapo se ve ya está mejor que la que la stone normal e las cosas como son vamos a buscar vaquillas y bueno vamos a poner aquí cocinar algo de de esto va perfecto mientras vamos aquí avanzar un poquillo cuidado de no perder ese 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 cómo se llama y le pegó al micrófono ese como se llama ese horno porque ahí viene nuestra comida entonces nada más no quiero que se cocina mucho por ahí llegue a ver alguno que otro es que ven las hojas llega a ver alguno que otro vídeo de que eso eso exactamente hay algas hay algas en el agua pero no había visto este digo yo nunca había entrado a esta esta versión el horno vaya se ve medio normal y yo no sé si tiene un poquito de profundidad pero vaya normal agua eso se ve genial las brasas de ahí se ven geniales eso se ve genial vale esperamos a que se cocine otra chuleta y ya con esto nos nos retiramos de aquí vamos ya con esto no también no necesitamos mucho vamos a comernos unos dos chuletones yo creo que cuando recuperamos no perfecto y podemos ir avanzando tenemos que vamos nos hacemos daño ven ahí hay pulpos o ven eso ven eso pescado wow a ver a ver qué es lo que da salmón cruz wow se ve genial es lo que más me fascinó es esto la animación de que estás nadando eso está muy genial y a ver no estas no son algas hay unas que son yo había visto unas que eran algas marina o sea se veía como vaya como una alga marina vez escribían y esto esto está muy genial o sea así ya no vas ya no vas caminando por el agua vas nadando está muy genial esto de agua y recuperas el oxígeno cuando va saliendo eh o sea no es como antes que lo recupera o sea nada más era que te asoma bastantito y recuperabas todo el oxígeno no 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 aquí tienes que recuperarlo por tiempo ese está muy bien eh cada vez van o sea es que ya tenía muchas 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 acá y acá vale ya con esto ya podremos conseguir vale no no quiero matar a la oveja porque vaya así que la quiero matar pero este te da más más lana donde se fue te da más lana si la si la trasquilas si no estoy mal así se dice trasquilar que si la matas primero la podemos trasquilar y luego la podemos matar entonces vamos a cocinar dos nada más necesitamos dos de iron con dos es más que suficiente vale vamos a hacernos una mesita de crafteo la amistad de crafteo sí que la perdimos verdad esto vale con cuando bueno que se siga cocinando hay un poquillo en lo que buscamos lo que buscamos aquí este esto vale las pepitas de iron no sé para qué te sirvan pero supongo yo que deben de servir para algo tres o genial vale nada más por eso te voy a dejar vivir porque ya tenemos para nuestra cama ahora lo que toca es buscar un lugar donde pasar mínimo mínimo pasar la noche vale con esto ya tenemos para esto vámonos nos retiramos de aquí nos llevamos nuestro hornito y bueno vamos a buscar un lugar no sé dónde vale creo que ahora te haces daño con vaya es que no estaba muy alto ahí no como que para caernos y hacernos vamos 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 mátalo 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 vale y si le pongo con la hacha que hace que con más daño sería genial no guau nos va a matar genial eh matamos a uno a uno un esqueletillo ya conseguimos algo de polvo de hueso que bueno eso si encontramos cultivo hay una araña vámonos porque no quiero morir no quiero como el agua para ganar es que el chiste es no morir el chiste no 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 vamos por y en esto comer en esto comer en esto comer y en este lado está cocinada no 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 corre 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 vale ihu error grave habernos metido a un bosque habernos metido Uy, ahí viene un zombie, no, ahí viene otro No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Eh, otra oveja, otra oveja, otra oveja La trasquilamos, vámonos, 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 corre, corre, corre Corre, eh, tenemos que salir De aquí porque, eh No, vamos a morir, uy, ahí hay otro, no, no, no Vamos a morir, vamos a morir, no quiero morir No quiero morir en mi primer Eh, video, el 1.14 Ahí hay un, vamos Es que es en serio, no Ah, que asco, uh, genial, creo que no nos pegó Esa, esa araña Entonces, vamos, y aquí hay endermans Aquí hay endermans, voltea para abajo No los veas a los ojos, ignóralos Eh, no, 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 es que no tenemos nada Vale, vámonos un poquito más a campo abierto Fua, necesitamos Hacernos una casita, aunque sea Vaya, vamos a hacernos una casa de madera De madera, de De, 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 de Tierra, eh, porque necesitamos pasar Necesitamos pasar la noche aquí Eh, vale, lo bueno Tenemos aquí algo de esto Necesitamos pasar la noche, y bueno, para Terminar, aunque sea el video, vivos, ¿no? Porque, vieron ahí todo lo que se nos acercó O sea, no puede ser posible Y creo una espada, creo una espada La, la pala era al revés La pala era así Vale, ya tenemos una palita de estas Eh, supongo, eh, que El diseño de las armas Y todo eso, ha de ser de, del Texture Pack, pero es que se ve muy genial También este, el Minecraft No lo he jugado el Minecraft así, normal Pero está muy genial, eh Con algo de, de, de tierrita Que nos consigamos Ya tenemos madera Entonces podemos hacer una puerta Podemos poner nuestra cama Y ahí nos quedaríamos A dormir Eh, vale, yo creo que ya Con esto de madera, de madera De tierra Yo creo que podemos Eh, hacer algo De hecho, podremos Eh, como que limpiar aquí Y alrededor de esto Hacer nuestra Pequeña casita Eh, vaya, vamos a hacer una casa De tierra, pero Una casa de tierra decente No, no cualquier casa de tierra, ¿no? Eh, esto por acá Esto por acá Vamos Vamos aquí a A proteger mínimo A dos bloques, ¿no? Dos bloques de altura Pequeñita Pero ya después la iremos modificando A lo mejor aquí Hasta, puede que aquí Nos quedemos a dormir Bueno, no a dormir A vivir Eh, vamos Vamos, vamos Eh, por aquí podremos poner Aquí podremos poner la puerta, ¿no? O sea, la Mmm, vaya Podríamos así El problema es el techo El problema La verdad que me estoy acordando Sí, la casa está muy grande ¡Uy! ¡The fuck! Vean, no, no, no Tenemos que Pasar la noche Rápidamente Rápidamente Aquí Porque, este Si no Eh Bien, ni me di cuenta De ese creeper De hecho, ni siquiera Escuché el sonido Del creeper Este Pero Vaya, nos consiguió Bastante tierrita Bueno, no De hecho, no, eh Maldito creeper Nada más nos vino a arruinar Aquí un poquillo esto Y Vale, carbón tenemos, ¿verdad? Sí Tenemos carbón Porque tenemos que, este Que tapar esto Eh Tapar Tenemos que ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Tenemos que Alumbrar Porque si no alumbramos Eh Vaya, se va a ver todo oscuro Rápidamente Rápidamente No sé cuánto lleva el video Pero, este Casi morimos Bastantes veces Hemos estado a punto De morir Entonces Eh Voy a poner rápidamente Vaya Eh Es en serio Me estoy dejando Todas mis casas Todas mis mesas de crafteo Me las estoy dejando Voy a craftearme Algunas cuantas Por si Llego a dejar alguna otra Eh Vale Esto por acá Por acá Hasta las antorchas Tienen relieve Que vaya Tengo El El gama Lo tengo elevadísimo Entonces No tendría por qué haber Este Problemas con la iluminación Vale Aquí voy a dejar Mi otra mes de crafteo No tendría por qué haber Problemas con la iluminación Pero Pero Uy Vale Me disparan Me disparan Alguien me dispara Este No, no, no No, no, no Uh Me mata, me mata, me mata Me mata Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No 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 Me mata Me mata Me mata Vamos Vamos Que me No, no, no Iba a ir a buscar una tierra Pero no Esto 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 Va a estar mal Probablemente La hubiera hecho así Mejor Este Fuá Cerra esto Cierra esto Cierra esto Cierra esto Rápidamente Fuf Ok Una puerta Una puerta Una puerta Y Por aquí Tapamos Ok Fuf Necesitamos Creo que Tres de madera Y Tres de lana No A ver Vamos a dejar uno por aquí Para hacer nomás una cama Fua Este Casi morimos Vamos a dejar el video Por aquí Vale Vamos a poner nuestra cama Aquí Y Vamos a comernos un chuletón Para acostarnos Pero con la barriga llena Y Wow No sé si Se supone Que ya hay más dificultad Que los mob Ya tienen un poquito Más de De inteligencia Y todo ese tipo de cosas Pero es que Fuá Este Casi morimos Muchas veces Muchas veces Y bueno amigos Espero que les agrade Uy Aquí hay unos Acá hay unos No 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 Acá hay un creeper Aquí hay un creeper No 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 What the fuck Rápido Rápido Uh Explotó el creeper What No 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 O sea Ni siquiera de día Es seguro salir Ni siquiera de día Es seguro Vean Casi nos Casi nos explota el creeper Eh Ya Vamos a dejarlo por aquí Bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós